¡Hola Bikers! Estamos probando la bicicleta eléctrica de doble suspensión más agresiva de Focus, la nueva Sun Squared, en versión 6.9. Esta imponente enduro de 170 mm de recorrido incluye nuevas prestaciones que la orientan un poco más hacia el descenso, como son horquillas más robustas, ruedas de 29 pulgadas y un kit eléctrico totalmente nuevo. El aluminio 7005 continúa siendo el material del cuadro, un chasis que recibe una geometría actualizada con un ángulo de dirección más lanzado de 65º y unas vainas de 45 cm. Para mantener una buena capacidad de ascenso, el ángulo del tubo vertical o de sillín se ha llevado hasta los 76º, lo que nos coloca en una posición de pedaleo más adelantada. Aunque el tubo de dirección de a 11,5 cm es un poco largo y sitúa el manillar un tanto elevado, al llevar nuestro peso más adelantado se logra que la rueda delantera mantenga el contacto con el terreno e incluso las rampas más fuertes. Los flipchips ubicados en las punteras nos permiten hacer un cambio de geometría para hacer la bicicleta más vertical, obteniendo un ángulo de dirección de 65º y una de sillín de 76º. Las vainas quedan acortadas a 430 mm y esto también nos permite montar una rueda trasera 27,5 plus. El motor Bosch Performance CX de cuarta generación ofrece 85 Nm de par motor y la batería interna desmontable tiene 625 Wh de capacidad. Os recordamos que a través de la aplicación de Bosch podéis subir el par motor hasta los 95 Nm. El display es un Purion con pantalla monocromo, más reducido en funciones que el Kiox y con botones de control incorporados en la propia estructura. Ofrece los modos habituales de asistencia al pedaleo, Eco, Tour, EMTB y Turbo, aparte de ayuda al caminar, muy práctico en esta e-bike cuando tenemos que empujarla para acceder a determinadas cumbres. La potencia CIS es un diseño de Focus y merece un premio. Los cables entran en la potencia por la parte superior del manillar, en lugar de por la parte inferior como es habitual. Atraviesan la potencia por delante del tubo de dirección y ya entran en el cuadro. Visualmente queda muy limpio, no hay posibilidad de que los cables rocen el cuadro y la funcionalidad es total. El sistema de suspensión Fold también es un concepto exclusivo de Focus, que en la nueva SunSquared ha sido rediseñado para dotarlo de más progresividad, de manera que ahora es compatible con amortiguadores de muelle. Consta de un triángulo trasero de aluminio de una pieza articulado con dos bieletas que empujan el amortiguador para variar la curva de compresión. Su funcionamiento se divide en dos fases, una primera más suave que dota a la bicicleta de más tracción y más comodidad y una segunda fase más progresiva, diseñada para evitar topes en impactos fuertes. Nuestra Squared 6.9 monta un amortiguador Fox Band Performance, un amortiguador que solo se equipa en bicicletas de serie, pero específicamente valvulado desde fábrica para esta e-bike. La mayor progresividad del Fold y este ajuste a base de la compresión en el amortiguador buscan una absorción eficiente y moderada, conteniendo la extrema sensibilidad de los amortiguadores de muelle. De hecho, la trasera de esta bici es cómoda, pero no transmite las sensaciones de una doble de 170mm. A cambio, este comportamiento la induce un carácter más polivalente y pedaleador, con una gran reserva de recorrido para los terrenos más complicados o incluso para bike parts. Viene de serie con un muelle de 400 libras, en la talla M, y dispone de control de rebote y ajuste de compresión en baja velocidad para moderar la amplitud de movimientos. El muelle es más eficiente que el aire, pero abarca un rango de pesos concreto, así que es probable que si tienes que hacer adaptaciones de precarga para ajustar la suspensión trasera a tu peso, tengas que cambiarlo por uno nuevo. Delante monta la nueva Fox 38, con barras Kashima de 38mm de diámetro, diseñada para superenduro y e-bikes. En esta bici viene equipada con guardabarros y va fijado en el puente y en los purgadores de aire. La 38 tiene todos los ajustes de una horquilla de competición, gracias al cartucho hidráulico Grip 2, que cuenta con regulaciones independientes de alta y baja velocidad en compresión y rebote. Tiene una capacidad de absorción espectacular, nos aporta una gran seguridad. El único pero que la encontramos es que nos dispone de un mando rápido para controlar el pedaleo, algo que nos vendría muy bien en subidas largas. También muy seguras son las ruedas. Las 29 pulgadas ruedan por encima de cualquier obstáculo, pero es que además las de esta Focus lo hacen con una adherencia inmejorable. Los neumáticos Valve Magic Mary en 2,6 pulgadas de balón tienen un compuesto de goma blanda Addict Soft que brinda un agarre excelente en todo tipo de terrenos. Además, la trasera tiene carcasa reforzada Super Gravity con 4 capas para una mayor fiabilidad. Como dato, el peso de cada neumático es de 1,222 kg, una cifra que hemos comprobado en nuestra propia báscula. Sin embargo, el alto agarre y el peso se cobra un tributo, en forma de un mayor lastre al rodar y un desgaste más rápido, bajo un uso intenso o agresivo. Pedaleando, sobre todo en asfalto, la Sun Square se sienta con lenta. El complejo cuadro de aluminio y los componentes de enduro, el muelle trasero y los adherentes y pesados neumáticos suben el peso hasta los más de 26 kg, reduciendo ligeramente la autonomía. En definitiva, la Focus Sun Square puede con todo. Es como una bici de descenso con la que puedes hacer rutas. Tiene una frenada potente, un excelente agarre de neumáticos, una suspensión delantera muy absorbente y una trasera que te permite pedalear. Una e-bike casi para todo, siempre pensando en llegar a los descensos más técnicos y en la que hay que saber moverse entre los modos de asistencia para lograr una autonomía máxima. La encontrarás disponible en dos versiones. La 6.9 que hemos probado, que tiene un precio de 6.699€ y viene montada con transmisión Shimano y suspensiones Fox y la 6.8 con un precio de 5.699€ equipada con transmisión SRAM y suspensiones RockShox. Para más información puedes visitar la web de Focus, focus-bikes.com o en la web mountainbike.es. Gracias. 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 Gracias.